Desde la casa tenemos chicharrón de huachinango, es un exquisito y suculento chicharrón de huachinango. Cuando lo prueban tiene la tendencia a sentirlo que es como una piedra, pero en realidad cuando lo mastican es muy suave por dentro. Tiene un sabor exquisito, el esqueleto es frito con un diferente empanizado. Igual viene acompañado de ensalada de la casa. Tenemos el pollo al pimientos, este es un platillo español. En la región se acompaña de pimientos de diferentes colores con una reducción de consomé de pollo acompañado de puré de papa. Camarones al coco con ensalada de la casa y una spicy salsa que tenemos. Si es como tipo tailandesa la salsa se la pueden ver, es de lo mejor que hay en la región. Tenemos pollo parmesano, un platillo clásico italiano acompañado de una pasta de espagueti con alfredo sauce acompañado de ensalada de la casa. Gracias.